La Tata Gómez, una joven de 29 años, tuvo un cáncer de ovarios hace 3 años y eso le ayudó, la impulsó a volverse un referente a través de las redes sociales. Yo soy Tata, soy sobreviviente, lo más importante. No se pierdan esta historia en Oportunidades de Vida con Luis Bernardo, con la Tata Gómez. La Tata Gómez